Kazajistán, uno de los países de mayor crecimiento de la región de Asia Central, busca experiencia e innovación en los mercados internacionales para continuar esa tendencia. La exrepública soviética quiere dejar de basar su economía en los recursos naturales y por eso apuesta por el desarrollo industrial y las nuevas tecnologías. El Foro Económico Kazajistán País Vasco, celebrado en Bilbao, ha sido el lugar elegido para que el país asiático exponga sus opciones de negocio a las empresas españolas, como ha explicado el embajador de Kazajistán en España, Paquito Senbayev. Kazajistán, como país que tiene desarrollo económico muy importante, está muy interesado en estrechar lazos con distintos países y está muy interesado en atracción de inversiones, de tecnologías, de conocimientos. Unas 165 empresas españolas han acudido al Foro, en el que representantes del gobierno kazajo y empresas españolas han expuesto las oportunidades de negocio que ofrece el país, cinco veces mayor que España, y que ha crecido desde 1999 hasta 2013, entre un 9 y un 5% anualmente.